Yo estoy seguro que usted debe tener uno en el living de su casa. No lo esconda, no lo niegue, porque ese gatito que levanta las manos es famoso en Japón. Y facturan fortunas de gatitos, porque arman colecciones, lo expanden y tiene un sentido. Vamos a ver qué nos dice el locutor desde Japón a donde hemos viajado para reencontrarnos con este mito. El famoso gato de la fortuna. En realidad en japonés se llama el gato que hace señas. Con su garra derecha invita y atrae la riqueza y con la izquierda llama a los negocios. Se puede ver adornando tanto hogares como tiendas. Los japoneses empezaron a tener gatos dentro de sus casas en el siglo XVII. Inicialmente para cazar ratones. Poco a poco se convirtieron en las queridas mascotas que son hoy. En una esquina del templo de Gotokuji en Tokio se amontonan cientos de estos muñecos. Fue en este templo donde se originó la leyenda del gato de la suerte. Por eso la gente deja los muñecos aquí para desear buena fortuna. Estamos empezando juntos una empresa y oramos para que sea un éxito. ¿Por qué se supone que el gato trae buena suerte? Es una historia que se remonta hace 400 años. Un día un señor feudal pasaba por la puerta del templo cuando vio un gato blanco que parecía estar llamándolo. Levantaba su garra derecha así. De esta manera. Intrigado, el señor feudal siguió al gato hasta el templo. Justo en ese momento, la luz de un rayo golpeó el lugar exacto donde él acababa de estar. La historia de cómo el gato salvó su vida se dio a conocer. Y la gente empezó a visitar este templo con la esperanza de ser bendecida con una buena suerte parecida. Una línea de tren pasa cerca del templo. Uno de los trenes, pintado con dibujos del gato de la suerte, circula sin un horario fijo. Por eso se considera buena suerte cuando uno logra subir. La ciudad de Seto en Aichi ha sido siempre un centro importante para la cerámica y es aquí donde la mayor parte de los muñecos de los gatos se fabrican. Seto celebra un festival de gatos afortunados cada septiembre. Es una ocasión para que toda la ciudad se vista de gato. Hay canciones de gatos y bailes de gatos y todos se divierten mucho. Durante el festival se pueden tomar talleres para fabricar muñecos con un ceramista local que vive de hacer gatos de la suerte. También hay una exposición con muñecos seleccionados de artistas de todo Japón. Cada año los diseños parecen más creativos y originales. Esta tradición japonesa ha capturado la imaginación de la gente en todo el mundo y muchos países han empezado a interpretar el concepto en sus formas únicas y propias. A lo largo de los siglos y alrededor del mundo, estos muñecos continúan llamando la buena fortuna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!